Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy podrás obtener la respuesta indicada a tu pregunta. Vas a realizar lo siguiente. Dirás, yo, nombre y apellido, deseo saber y haces tu pregunta. Elegirás una de estas cuatro cartas para saber la respuesta. Para los que decidieron que esta carta sería la respuesta a su pregunta, les dice que tal vez. Tal vez se vaya a solucionar, tal vez te vaya a apoyar, tal vez vayas a salir adelante. Este tal vez quiere decir también que depende mucho de qué tanto interés o qué tanta inteligencia le pongas como respuesta para solucionar ese conflicto, esa duda, esa cuestión. Aquí es un tal vez. Para los que decidieron que esta sería la carta a su respuesta, les dice sí rotundo. Sí se te va a dar, sí te va a ayudar, sí vas a salir adelante, sí lo vas a lograr. Para los que decidieron que esta sería la carta a su respuesta, les dice el universo no. No es el momento, no es la situación, no es la persona indicada, no es el momento correcto. Así que hazle mucho caso a esta carta. Para los que decidieron que sería esta carta a su respuesta, les dice nunca. No, no, quítate esa idea de la cabeza porque no te va a llevar a nada bueno. No estás listo, no estás lista. Necesitarías empezar a trabajar con tus emociones para que realmente estés fortalecido y fortalecida. Y entonces esta respuesta se vuelva un sí. Pero por el momento no estás preparado, no estás preparada para dar este gran paso. Necesitas todavía trabajar mucho, madurar un poco más, rodearte de un poco más de personas o de emociones y de energías positivas para tu vida. Pues espero les haya gustado las respuestas que el tarot trajo para ti esta semana. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.